Chihuahua, yo soy Buenrique Gómez y este es el resumen de noticias del viernes 13 de octubre 2023. Pues el CENTE ahora sí ya aseguró que el próximo lunes 16 suspenden las clases en todas las escuelas porque los jueces no aprobaron que se sigan entregando los libros de texto. El gobierno llamó a la calma y que puede haber clases donde sí se entregaron los libros. Los empresarios salieron con la clásica de que no se pague al que no trabaja. Municipio informó que le aumentaran 20% de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. El alcalde Marco Gutiérrez dijo que la policía total le prestará otros 200. Total serán más de 1.000 para octubre porque recordemos en Chihuahua coinciden el FICU, el FICH, el Expogan y los Juegos de la Amistad. Por tercer viernes, Morena le cayó a un municipio para exigir información del viaje de los regidores a España. El municipio pide una prórroga para responder, pero van 15 días y a los eventos solo están yendo los regidores que no se fueron. Por el cierre de la frontera, las pérdidas económicas superan los 2.000 millones de dólares según informó el fideicomiso de puentes fronterizos. Recordemos que esto es desde el 18 de septiembre. Analiza servicios públicos y el actual relleno para ver cómo lo ampliarían para que dure otros tres años. Pero no más eso porque ya no hay para dónde. También le quieren escarbar para ver qué tan contaminado puede estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!